Buen día y bendiciones, hoy en Bochinchando con Filillo TV Show, sígueme en mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comenta y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote, aporta a los más necesitados como los niños, que le entregamos mochila con un trío escolar, los jóvenes adultos, un trío deportivo, los ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra gracias a la bendición y la gracia que dio por nosotros para ayudar a los más necesitados. ¡Bomba, señor director! ¡Fuego! Detienen al exjugador de los Boston Rexel en presunto intento de tener relaciones con una menor. Es algo muy lamentable lo que se le acusa. Austin Maddox, exlazador de Boston Rexel, ha sido arrestado en Florida debido a estar supuestamente implicado en la explotación sexual de menores. Las autoridades locales de la zona habían montado un operativo para detenerlo y para ello le sorprendieron, llegando a la casa de una joven con la que tenía intención de mantener relaciones sexuales en lo que resulta ser un escenario montado por los agentes. Maddox fue una de las 27 personas arrestadas, tal y como ha confirmado el Sherry Day Jacksonville de Tech Cap Water. El exjugador de los Boston Rexel de 33 años empezó a comunicarse con el agente encubierto, haciéndose pasar por una menor de edad el 28 de abril según informe del arresto. El exjugador mostró su intención de tener relaciones sexuales con la niña, incluso tras saber que ésta tenía solo 14 años. Tras ello, Maddox acordó quedar con la niña en un lugar en el que fue arrestado por los agentes. Por el motivo, Maddox se encuentra en prisión bajo fianza de 300 mil dólares. Su abogado, Jen Hill, ha afirmado que tiene la intención de luchar contra las acusaciones sobre él y que se declarará inocente en caso de que se presenten cargos formales. Bueno, es una acusación muy lamentable, pero ahí las investigaciones no paran. Tenemos los videos donde él llega y son cosas muy lamentables que están sucediendo. Wow, es algo que uno no lo puede creer, pero son de las cosas reales que pasan hoy en día en el mundo de la farándula. Wow, es algo muy lamentable. Una joven, un encubierto se hizo pasar por una joven de 14 años y él comete esa intención. Porque están los videos donde lo graban, llegando y lo arrestan. Ahí le pusieron una fianza de 300 mil pesos. ¡Bomba, señor director! ¡Fuego! Bob Daddy pide disculpas por lo sucedido con su expareja. Escuchen un poquito, yo les voy a leer un poquito de lo que dice. Sean Diddy.com ha emitido una disculpa pública tras la filtración de un video en el que se le ve golpeando a su exnovia, Casim Ventura, en un hotel. Diddy admitió que su comportamiento fue imperdonable y asumió toda la culpa, expresando asco y arrepentimiento por sus acciones. El video ha causado indignación en las redes sociales y podría afectar su carrera y proyecto futuro. Nosotros podemos decir algunas de las cosas que él dijo, pero es que como él es americano y no habla español, todo fue en inglés lo que él estaba pronunciando. Lo que él estaba pronunciando, todo fue en inglés. Pero yo quisiera ponerle de lo que él dijo y ir traduciéndole algunas cosas de lo que Bob Daddy dijo. Pero voy a ponerlo para que ustedes escuchen, escuchen, escuchen. Es difícil el momento oscuro de tu vida, pero a veces tienes que hacerlo. Me he jodido. Quiero terminar de fondo, pero no hago excusas. Mi comportamiento es en veces inaceptable. Tengo una responsabilidad por mí en el video. Es vergonzoso. Es perdido. Entonces, cuando lo veo, fui a ayuda profesional. Esto estuvo bien. Tuve terapia y a la rehabilitación. Tuve que enfrentar medicamentos. Y gracias. Lo siento. He cometido un error de un hombre. No estoy pidiendo por perdón. Eso es parte de lo que él dice. Le estoy traduciendo y pide disculpas. Te lo siento. Y lo sigue pidiendo. Entonces, ahí yo le puse algo para que entiendan y escuchen. Parte de lo que dijo Bob Daddy, por lo sucedido. Cuando usted quiera comprar la mejor ropa de paca original y de calidad, solamente te debe visitar a Gigi Closet. Estamos ubicados en la calle Autor Ferry, número 112, al lado de la Casa de Azúcar, frente al Chiquicún en la Romana, República Dominicana. Y te puede comunicar a 829-984-1401. Y usted consigue la mejor ropa de paca original y de calidad. La tiene Gigi Closet. Cuando usted quiera comprar cualquier cosa por usted o por el hogar, visite a Osvaldo Varedales, de todo nuevo usado. La Gatón Fernández de Línea, número 124. Detrás del Chola, frente al Chola, en la Romana, República Dominicana. Ahí usted consigue lavadora, estufa, neverita, escutiva. Todo lo que usted busca por usted, por el hogar, lo encuentra en Osvaldo Varedales, de todo nuevo y usado. ¡Bomba, señor director! ¡Fuego! Una noticia muy lamentable. Es lo que se dice, la posible razón de la crisis matrimonial entre Jennifer López y Ben Affleck. La crisis matrimonial entre Jennifer López y Ben Affleck, a casi un año de su boda, continúa generando especulaciones sobre lo que ha sucedido en una pareja que parecía muy unida al darse una segunda oportunidad. Puente Anónima han revelado lo que supuestamente provocó el conflicto entre ambos. Aunque la cantante de origen puertorriqueño y el actor fueron vistos juntos, sonrientes y usando sus alianzas matrimoniales después del informe de que vivían en casa separada en Los Ángeles. Personas cercanas aseguraron a People que hay tensión debido a sus diferentes personalidades. Simplemente tienen enfoque muy diferente respecto a la atención de los medios. Ben odia toda la atención y eso lo hace sentir muy incómodo. Jennifer siempre ha tenido un enfoque diferente, comentó una fuente. Otra persona de la industria cinematográfica afirmó que Affleck, Ben Affleck, siempre ha estado impresionado por el increíble éxito y la ética de trabajo de su esposa, pero no le gusta compartir siempre su vida con el público. Aunque él admira eso de ella, no lo hace feliz y causa estrés en su vida y luego en la de ella. No hay duda de que sus diferentes éxitos chocan. Agregó esa fuente. Bueno, eso siempre va a suceder en relaciones porque eso son cosas que suceden en cualquier relación. Yo no lo veo, no lo veo nada más de que hagan un inconveniente. En las relaciones siempre hay inconveniente, pero nosotros tenemos que entender que esos inconvenientes se pueden resolver. Le deseamos que Dios ponga su mano sobre ellos y que esa relación fluya grandemente porque de verdad que, de verdad, de verdad, que eso es algo importante. Eso es algo importante que esa relación fluya, crezca cada día más porque Ben Affleck y Jennifer, ellos se ven muy bien y ellos han regresado y espero que sea para bien. ¡Bomba, señor director! ¡Juego! La boricua Maripili Rivera se convierte en la gran ganadora de la Casa de los Famosos. La actriz y modelo puertorriqueña Maripili Rivera se convirtió la noche de este lunes en la ganadora de la cuarta temporada de la Casa de los Famosos. En la gala de Telemundo, Rodrigo Rómez quedó en segundo lugar y el tercer puesto lo obtuvo Lupillo Rivera. Al momento del veredicto y tras vivir 119 días en el reality show, Maripili lloró de emoción y agradeció, gracias por hacer posible esto, por el apoyo y por el amor. Los amo, dijo. Rivera fue uno de los personajes más polémicos por la diversa discrepancia con integrantes de la casa. También se enfrentó con Tali García, Patricia Corcino, Ariadna Gutiérrez, Cristina Porta, Rodrigo Rómez y Lupillo Rivera, quien públicamente la amenazó de supuesto abuso verbal y mostrar su parte íntima. La ganadora se lleva el premio de 200 mil dólares. Felicidades para Maripili y para los boricuas, nuestros hermanos boricuas, que su representante, Maripili Rivera, fue la ganadora de la casa de los famosos en su cuarta temporada. Me alegra escuchar noticias importantes muy bien por Maripili, que ha ganado la casa de los famosos. Eso lo decidió el público, los boricuas votaron por ella. Entonces, los demás que están criticando, no critiquen que fueron los boricuas. Su compatriota boricuas votaron por ella. Ustedes tenían que votar por Lupillo, porque veo mucha gente hablando de Lupillo, que Lupillo tenía que ganar sí, pero ustedes tenían que votar por él. Entonces, esas son las reglas. La regla de esa competencia era esa. Usted tenía que votar por quien usted entendía que era el mejor candidato a ganar en la casa de los famosos cuarta temporada. Entonces, no veo cuál es la necesidad ahora. Ahora, yo veo mucha gente celebrando, muchos artistas celebrando que ganó Maripili. Otro criticando, otra compañera de boricuas que estuvo en la casa de los famosos, pero fue descartada, fue eliminada. Y hubo muchos de mi directo, pero ustedes saben, una gente tanto tiempo junto en una casa que no pueden tener celular nada más junto. Siempre va a haber problemas y va a haber situaciones. Ahora, felicidades para Maripili y para el país hermano de Puerto Rico y los boricuas porque ha ganado otra vez otro boricua en la casa de los famosos. Bendiciones.